Jorge Plates, ¿tú haces línea? Mucha cultura, pero la computadora no la lograba hacer andar, así que fui a buscar el teléfono. La computación forma parte de la cultura, estimado Jorge. Hoy forma parte de la cultura. Ahí fui a buscar rápido el teléfono y conectamos. Jorge, nosotros estábamos hablando de toda la oferta cultural que tiene Boca, que es enorme, y ahora le va a empezar a enumerar Héctor Estipenengo, esperándote a que te pudieras conectar vos. Pero particularmente ahora te estábamos llamando por un tema que tenía que ver con un campeonato nacional de truco. Y queríamos que nos expliques qué es eso. Bueno, la Liga Nacional de Truco se formó hace tres años. Fuimos uno de los precursores, porque fueron a los primeros que nos hablaron, se querían participar. Entonces, Boca al decir que sí, te imaginás que cuando llaman a los otros clubes dicen, esta Boca, esta Boca, entonces se sumaron todos. Se juega en todo el país. Empezó este viernes. Nosotros estamos en la zona que vendría a ser la zona vasto, que le llaman ellos. Está la zona espada, copa y oro. En nuestra zona está Racing, Independiente, Huracán, Argentinos Juniors. ¿Y cómo son los que representan a Boca? ¿Cómo fueron seleccionados? ¿Cómo son esos que representan a Boca? Se hizo, cuando arrancó esto hace tres años, se hizo un torneo de truco de filiales, se hizo un torneo de truco de interiores, se hizo un torneo de truco de nosotros de cultura, y a los ganadores los sumamos al equipo oficial de Boca. El equipo oficial de Boca está compuesto por seis jugadores. Dos juegan solamente en la fecha, pero como es muchos viernes, y bueno, la mayoría, gente que trabaja, no puede salir de esos seis. Se juega toda la fecha en un solo lugar. Entonces, por ejemplo, nosotros el viernes, nos tocó ser locales, y recibimos a 13 equipos, más el nuestro fueron los 14. ¿Qué juegan? ¿A 30? ¿Cómo juegan? ¿Tres chistes? Se juegan tres partidos de 30. ¡Me encanta! Claro, y si vos llegas a perder los dos primeros, igual tenés que jugar el tercero, porque suma para el contagio final. Ah, perfecto. Después, se enfrentan todos contra todos, a lo largo del año, ¿no? O sea, ese día, nosotros nos tocó debutar justo este día con Mitre de Avellaneda, quien había sido el campeón de la zona capital el año pasado, que perdió la final nacional que la ganó Jockey Club de Rosario, porque después se enfrentan todos los ganadores de cada zona, ¿no? Esto es en todo el país. Hubo un campeonato, en un momento dado hubo un campeonato nacional auspiciado por un diario, me acuerdo, en un momento había un campeonato nacional de trucos, con premios muy importantes, no, 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 esto armado por grupos, sí, me acuerdo de un campeonato nacional de trucos, no sé si vos te acordás, Jorge. Acá la verdad que fue muy lindo porque, bueno, el año pasado las finales fueron en Trilenium, en el Casino del Tigre, y el anterior del torneo fue en el Hilton, este año no sé. Lo bueno es que arrancamos ganando, y eso es importante. Si bien el primer partido lo perdimos 26 a 30, ganamos el segundo y el tercero 30 a 29. Y para los que saben de truco, ganamos el tercer partido definitivo, creo que por un error de ellos, porque estábamos 29, 28 abajo, en la última mano, y ellos, como último jugaban, y se ve que no tenían cartas, decidieron cantar Falta en Vido. Nosotros tuvimos que decir que sí, porque... Obligados. Obligados. Es un error de parte de ellos, porque se ponen 29, 29 y están... Claro, pero fíjate cómo termina este Falta en Vido. Ellos dicen 20, el compañero nuestro dice no puedo, el otro nuestro dice 21, y ellos dicen son buenas. ¡No! No sabemos por qué cantaron el Falta en Vido y se lo ganamos con 21. Pero la pregunta es, ¿cuánto tenían ellos? Nada, 20 tenían. ¿Qué usaje, no? ¿Qué campeador? 29 tenían ellos, le faltaba un punto. O sea que ahí faltaba, pero ahí valió un punto la falta. Claro, pero nosotros teníamos después... Se pusieron 29 a 29. Claro, después ganamos, teníamos un ancho falso y un ancho real. Eso es lo que quiero decir. De última, si ellos no tienen nada para jugar, se callan la boca y de última termina 29-29. Claro, pero no dejarlo... Ustedes están obligados a agarrar, por supuesto. ¿Vos sabés qué? El truco además de ser un... Así que fue muy lindo. Nosotros tenemos siempre el agradecimiento de toda la liga, porque nosotros los tratamos de una manera muy diferente como en todos los clubes, ¿no? En la mayoría de los clubes vos vas y es solamente el juego. Nosotros los recibimos, les damos un lunch, le damos bebida, le damos algo dulce después, le damos gaseo... O sea, nosotros los atendemos a la boca. Siempre marcamos la diferencia. Y eso es lo importante. Vos sabés que el truco forma parte de uno de los simbos renacionales, casi en la Argentina. Luce de leche, el truco, son sellos de distinción de ser argentinos. Borges, al truco, le dedicó un poema. Le dedicó no solamente un poema, sino que después va a hablar del truco a posteriori. En el poema él dice que el truco tiene casi como una función literaria, es decir, que se para de la realidad. Esas cartas logran hacer que la realidad desaparezca, ¿no? En el momento que se pone a jugar, se detiene el tiempo. Yo estoy peleando ahora con un amigo, como es Martín Mendiuren, porque me quiere convencer de que el truco es un deporte, Amateo, y me lo quiere sacar de cultura. Y yo le digo, no, estamos en esa lucha. Es un juego de azar. Le digo, no, no, es un deporte nacional, como el metegol, que es un deporte... Está bien, quedate con el metegol, le digo, pero no me saques el truco. Borges, yo te quiero decir algo, y te decía a los Borges, con lo cual tenés un elemento más para que se quede en cultura. Borges, además, tiene un texto que es muy interesante. Dice que, a manera de ilustración, mirá, te cuento, Borges dice, acude a un chiste entre Moshe y Daniel, ¿no?, que se encuentra en la llanura de Rusia. Y dice, ¿a dónde va Daniel? Dijo uno. A Sebastopol, le dijo el otro. Entonces Moshe lo miró y dictaminó. Mientes, Daniel, me responde que vas a Sebastopol para que yo piense que vas a Novodov. Pero en realidad es que vas realmente a Sebastopol. Esto, dice Borges, así se maneja el truco. Entonces, si lo dice Borges, yo ya tengo, mañana voy y le digo, mendiguren, me sacaste ajedrez, te lo perdono, pero el truco se queda en casa. No, pero aparte de decirle, estuvimos hablando sobre Borges, forma parte de la cultura nacional, forma parte de lo cultural en la Argentina, con lo cual tiene que llegar dentro de la cultura, definitivamente. Podés citar a Borges, viste que ahora empieza la Feria del Libro, el jueves, entre paréntesis, es el centenario, se va a celebrar el centenario de la aparición del fervor de Buenos Aires, el primer libro de poesía de Borges. ¿Puedo decir algo con respecto a la Feria del Libro? Dale. El viernes, 20.30, me toca disertar en la Feria del Libro porque nos hacen un homenaje en una de las salas por los 90 años del Departamento de Cultura y por los 90 años de la biblioteca. Así que me toca, como Director General de Cultura, estar en la Feria del Libro y a la bibliotecaria. Así que los invitamos a todos. Ahí pueden entrar al Instagram de Cultura, donde está la publicación de la Feria del Libro, llenar un formulario en el cual nosotros les vamos a enviar por mail las entradas gratuitas para que puedan ir el viernes a la Feria del Libro, que vale 1.200 pesos, así que es un buen ayuda al bolsillo y puedan disfrutar donde esté el día de la Feria y a la noche poder estar en la charla de los 90 años de Cultura. Bueno, nos vamos a encontrar ahí, Jorge, porque yo soy habitué de la Feria del Libro, voy el jueves a la inauguración. Ahí nuestro presidente, el presidente de nuestra agrupación, que decíamos recién que era presidente de la Fundación del Libro y a su vez de la Sade, presenta un libro sobre la biografía de Borges el día sábado a las 20 y 30. Alejandro Bacaro lo presenta ahí en la Feria del Libro. Así que estamos hermanados en esto del libro también. Así que estamos copando de la Feria del Libro. Estamos copando de la Feria del Libro y que no se le ocurra a Mendiguren decirte que te tiene que sacar. Nosotros vamos a hacer lobby para que el truco quede. Es que Mendiguren es una persona que no le podés ni ganar porque está ganando todo el deporte amateur. Entonces es capaz de sacarme la Feria del Libro. Entonces, viste, ya lo tengo ahí. Jorge, te queremos... Acá en la Azul y Oro tenés un ferviente apoyo para que el truco quede en cultura. Gracias. Vamos a hacer lobby para él. Jorge, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Me encanta que el jueves estés, el viernes estés en la Feria del Libro. Creo que es merecidísimo porque es muy importante la tarea que desarrolla Boca Cultura. Nosotros siempre lo destacamos porque nos parece que es la diferencia, en lo que decimos siempre, entre una sociedad normal y un club. Yo creo que cuando me tocó... El viernes tuvo unas palabras muy lindas del presidente cuando nosotros hicimos el homenaje a los fundadores y los 90 años diciendo que uno cuando llega a Boca quiere tener fútbol, quiere tener los deportes, nadie quiere tener cultura. Y me agradecía del trabajo que estamos haciendo. A mí me dio el apoyo del primer día el presidente y eso es importantísimo. También nosotros entramos con un eslogan que es el club entre el barrio, el barrio entre el club. Y también cuando vos cruzas las puertas de cultura, en cultura no hay oficialismo, no hay oposición, no hay nada. La cultura es para todos. Y ya que estamos, aprovecho para comunicar, contarles a ustedes que por primera vez en la historia estamos haciendo muchísimas cosas nuevas en cultura. Otro día hablaremos y ya habíamos hablado de los cursos y todo eso que seguimos batiendo récord. Por primera vez en la historia se van a hacer los premios cultura, los premios a la cultura de Boca. Los premios cultura 2023, donde se entregará un premio actor, actriz, muralista, pintor, director, ballet, locución. Todos los rubros de la cultura van a tener su premio su premio cultura y cuando nos dijeron que teníamos que ponerle el nombre de una personalidad de la cultura de Boca, nosotros, por lo menos que los que venimos de la escuela de la cultura de ahí, no tuvimos ninguna duda, lo hablamos con el presidente y se nos autorizó a que por primera vez existan los premios cultura Osvaldo Cavallo. Así que el día 18 de mayo tenemos los premios cultura por primera vez en la historia de Boca. Bueno, la verdad que nos da una noticia bárbara, estaremos allí también el 18 de mayo. Nosotros siempre apoyamos la actividad que vos venís haciendo, Jorge, porque nos parece una gran actividad. Y bueno, te agradecemos esto que nos has informado del truco en particular, que, como decimos, forma parte de la cultura argentina y nos encanta que hayas comenzado con Boca y nos encanta que hayamos empezado ganando. Y de esa manera, escuchá... Es muy importante. Pero el fútbol, el fútbol los imita a ustedes o ustedes imitan al fútbol, porque están ganando, estamos ganando, empatando sobre el último minuto. Ganamos exactamente igual, exactamente igual. Y le vamos a decir a la gente dos cosas. Para que les quede claro. El truco es de cultura y se juega sin flor. Ah, qué bueno. Perfecto. Está muy bien. Reduce la suerte. Todos los que quieran seguir la actividad de Boca Cultura, guión bajo Boca Cultura en Instagram, es completísimo. Y ahí tiene además días, horarios, cursos de actividad, ferias del libro, premios. Todo está en guión bajo Boca Cultura. ¿Me dejás tirar dos chivitos nada más? Dale. El primero, que creo que ya se los contamos, que estamos muy felices, porque cuando inauguramos el curso de barbería, que fue para el barrio, que le damos a las máquinas y todo, tuvimos la visita del barbero número uno del mundo, que es de Manchester, y el número dos, que es de Napoli. Y después nos enteramos por medio de ellos que tanto Manchester City como Manchester United ya tiene el curso de barbería y figura en los papeles que he sacado de Cultura a Boca Juniors. Eso para nosotros nos llena de orgullo. El segundo es el récord tremendo de trompeta, que tenemos 150 anotados en trompeta, y obvio que los trompetistas no quieren tocar jazz, ni Louis Armstrong, ellos quieren tocar en la tribuna. Y lo otro que es inédito también, arranca la primera semana de mayo por primera vez, curso de folclore para chicos hipoacústicos. Eso es algo muy lindo que queríamos comentar. No para, no para, ¿cómo le van a sacar el truco de Cultura? Si no para. No, quedate tranquilo, pelado, el curso es tuyo. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cultura existe gracias a los programas como ustedes que nos difunden. Si no nos difunden, la gente no se entera. Así que muchísimas gracias. Gracias, porque un abrazo grande. Y bajo Boca Cultura en Instagram tenés todo, 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 no te lo pierdas. Realmente te vas a impresionar como nosotros la cantidad de actividades que las socias y socios de Boca pueden desarrollar en el club.